Te quise con mi vida, te di cuanto tenia y tu que diste Por ti lo dejé todo, viví siempre a tu modo, así como pediste Dejé pasar los años, sufriendo desengaños, por tanto que te quise Y cuando hago el recuento, mi corazón pregunta, y tu dime que diste Tú nunca me quisiste, por eso no supiste Dejar la piel y el alma, amando con locura, desafiando la calma Tú nunca me quisiste, y tanto que pediste Y yo que te adoraba, mi vida te entregaba, y tú no lo supiste Si yo te di mis días, mis penas y alegrías, dime que diste Te di mis sentimientos, a corazón abierto, y tú dime que diste Y no me daba cuenta, que solo yo entregaba Pero no recibía, ni una caricia, a mi alma enamorada Tú nunca me quisiste, por eso no supiste Dejar la piel y el alma, amando con locura, desafiando la calma Tú nunca me quisiste, y tanto que pediste Y yo que te adoraba, mi vida te entregaba, y tú no lo supiste No lo supiste No lo supiste No lo supiste, no, no No lo supiste, no, no, no Y pregunté al corazón, dime que diste Le pregunté al corazón, porque no tengo tu querer, si te amé con gran pasión Tú no lo supiste, no lo supiste Tú no lo supiste Y pregunté al corazón, dime que diste Si, te entregué, te entregué, cuánto pediste Y ahora me pregunto yo, dime que diste Si, te entregué, cuánto pediste Cuánto te di, cuánto te amé Tú no lo supiste No lo supiste, mi amor Dime que diste No, 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 no No, no, no No lo supiste Dime que diste Dime que diste Dime que diste Gracias por ver el video